Paramix Los hermanos Guayos Con mucho cariño para todo el Ecuador Horizontes lejanos y sentimientos musicales Que nunca podrán regresar Escucha mi amarillo Te voy a dar tu sentimiento Seguimos tocando Rico 1981 Paño Internacional Y eso es el original Amor y Tristeza Autor y compositor ¿Quién más? Ay, viejo lucha, viejo lucha Baile mi voce Hará el favor de no bautizarle con otro nombre, vea Ay Sacando el sombrero para bailar, no más, eso Sacando el sombrero para bailar Hará el favor de no copiar, vea compadre Avisando estoy, avisando estoy Avisando estoy Y para toda mi gente De cotopaxi Ay ¡Manuelita! 1990 Cuando me acuerdo lloro por ti, Manuelita Cuando me acuerdo lloro por ti, Manuelita Porque te fuiste solo que de, Manuelita Porque te fuiste solo que de Manuelita Manuelita Pero muy pronto me reuniré, Manuelita Pero muy pronto me reuniré, Manuelita Mi sufrimiento se acabará, Manuelita Mi sufrimiento se acabará, Manuelita Como la rosa de mi jardín se va En este mundo no te veré nunca más Sí, sí, hermanos, pa' allá 1995 Y para todas las homenajeadas ¡Y que viva la santa! ¡Que viva! ¡Eso, venga, venga! ¡Y que viva Quito! ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito! ¡Que viva! ¡Si me quitan esta música, con tu hermana me desquito! ¡Eso es mi puñado! ¡Eso! ¡Venga, mi hijita, venga, baila! ¡Ya que da permiso el hermano! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Venga, mi vida, mi amor! ¡Volumen ocho! ¡Internacionales! 1996 Amor con amor se paga ¡Ahí quedamos amados! ¡Ahí quedamos amados! Siempre te recordaré Y canto a leer en el profundo Desde el punto de mi corazón ¡Ahí quedamos amados! ¡Ahí quedamos amados! ¿Qué le dice? ¿En China usamos paño? Por tu culpa te llaman piraña ¿Por qué Gustavo? Porque vas a hacerme con tu ñaña ¡Que viva mi cuñado! ¡Que viva mi cuñado! Me dices que te vas, Carmelita Por tu me andaré muy solito Me dejas ir como un botadito Por que vayas así, Carmelita Los besos que te di y me he parado así Te enamoraré, Carmelita Los besos que te di y me he parado así Te enamoraré, Carmelita Ya se está acabando la fiesta ¿No ven que los hermanos palios tocan hasta las 6 de la mañana? Ya saben si así La foto que te di, Carmelita El frío se llevó lejos de aquí La carta que dejó ya se perdió No volverá jamás, mi negrita Recuerdo de tu amor Recuerdo de tu amor No quiero ser El tiempo borrará Y se quedó Mañana yo me iré lejos de aquí No pienses más de mi, Carmelita Recuerdo de tu amor No quiero ser El tiempo borrará Y se quedó Mañana yo me iré lejos de aquí No pienses más de mi, Carmelita Se acabó ¡Chin, chin!